Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Que tiene que ver con salud Sobre pues se han hablado como cuidar esa alimentación Cómo no subir de peso Pero ahora es viceversa doctora Pues para muchas personas Sobre los alimentos que nos ayudan a subir de peso Pero sanamente Así que tenemos aquí a la doctora Sabrina Espinosa Ella es pues nutricionista Y nos va a dar mayores detalles Doctora hoy le voy a prestar mucha mucha atención Así que como dice Giovanni Hoy hable y la nota sobre Pues cómo subir de peso sanamente Buenos días Buenos días Que gusta estar aquí con nuestros amigos Siempre brindándoles recomendaciones Para mejorar su calidad de vida Y como dice ella Siempre hemos tocado temas Como para bajar de peso Como para limpiar el hígado Etcétera, etcétera Pues nos estamos olvidando De las personas que les cuesta subir de peso De nosotros Exacto Y de manera saludable Sobre todas las cosas ¿Verdad? Entonces este tema Lo hice también pensando en ella Porque yo sé que a ella A ella le cuesta Y yo sé que hace su esfuerzo Pero a veces cometemos muchos errores Empezamos a comer tal vez alimentos Ricos en grasa saturada ¿Verdad? Como la fritanga Las hamburguesas Y esto es lo que nos van a cargar Son un montón de patologías Como dislipidemia Colesterol redicidio alto Problemas del hígado graso Hipertensión Y tal vez lo que engordamos es Las piernas ¿Verdad? La pancita Y pura celulitis Entonces lo ideal es Subir de peso De manera saludable Con su músculo ¿Verdad? Entonces ¿Qué podemos mencionar? Mencionemos a los macros Y micronutrientes principalmente ¿Quiénes son estos señores? Los macros son las proteínas Carbohidratos y la grasa Las grasas tienen que ser mono O poliinsaturadas Por ejemplo Los frutos secos El aguacate Los pescados azules Como el atún ¿Verdad? Como la sardina Inclusive el pescado blanco Podemos consumirlo De vez en cuando Unos camaroncitos Langostas Pero esto La preparación Es muy importante Asimismo Podemos introducir Los carbohidratos De buena calidad Todo lo que es Bebidas cola Galletitas Y eso Más bien Lo que nos hacen Es que nos suben Los niveles de triglicéridos O azúcar En sangre Entonces Mejor vamos por Lo más saludable Como son los carbohidratos Complejos Que nos mantienen Con la ansiedad Disminuida Como por ejemplo Son las pastas Pueden ser integrales De vez en cuando Recordemos que la pasta Es una harina Y también nos puede Subir de peso Tenemos el arroz El arroz Que tanto miedo Le tenemos Inclusive Las personas Que quieren bajar De peso De pronto Lo pueden comer Por ejemplo Un salpicón Con arroz Maduro Cocido Y unos frijolitos Ay por Dios Eso es de muerte Y se toman la sopita Con una verdura Miren Es como un almuerzo Completo Rico en nutrientes Asimismo A veces No se puede subir De peso Porque el sistema inmune Está bajo O sea Está deprimido Hemos olvidado El consumo De frutas Vegetales Y verduras ¿Verdad? Las hortalizas Todo esto es rico En vitaminas Minerales Y fibra Que es muy importante También para Que nuestro cuerpo Suba de peso De manera saludable Doctor En este caso Digamos Pero ¿Qué tanto He seguido? Porque Bueno Todos los primeros Que usted ha mencionado En mi caso Pero qué tanto Tiene que ser Para subir de peso Bueno Ahí viene Lo bueno En el caso De ellos Pueden comer Hasta dos Tres porciones Por ejemplo En cada tiempo No omitir almuerzo A veces En el corre El corre O desayuno Nosotros Nosotros no desayunamos O cuando tomamos Una tacita de café Con un pedazo de pan ¿Verdad? Pero no es No Hay que buscar Cómo tomar El desayuno Muy importante Y sobre todo La proteína Y el carbohidrato En el desayuno Es básico Igual Igual Le metemos Un Introducimos Las frutitas Y frutitas Sobre todas las cosas Los batiditos Los juguitos Pero El desayuno Es básico No omitirlo Estos Estos pacientes O estas personas Tienen que comer Hasta seis veces al día Esa es una buena noticia Lo que no podemos hacer Otro ¿Verdad? Entonces Pero no por ejemplo Que me voy a comer Una fritanga Que me voy a comer Una catamal No Sino que comida saludable Por ejemplo Su almuerzo Cada tres horas Tienes que estar comiendo Muy importante Almuerzo Después de tres horas Haces una merienda Puede ser un bol De avena Con frutas Lechita La leche Es uno de los alimentos Que ustedes no pueden omitir Perdón Asimismo Podemos mencionar El huevo Se pueden comer Hasta cuatro A seis huevos A la semana Buenísimo ¿Por qué? Al día lo hago yo Dios mío Imagínense Ya va si me engorda Pero también Podría ser La falta de ejercicio físico A veces En la semana Hacemos uno o dos veces Ejercicio físico Pero en el caso tuyo Tienen que hacer Aumentando la cantidad Por ejemplo Pesa El consumo El aumento Del ejercicio Con pesa Porque les ayuda A subir la masa muscular Y asimismo Hay que subir Las porciones Por ejemplo En lugar de comercio Una pechuga de pollo O un filetito de pollo Tiene que comerse De dos a tres O sea Así son las porciones A aumentar las porciones Las preparaciones Muy importantes Y cada que ahora Estar consumiendo algo Para que su cuerpo Se vaya Vaya aumentando de peso Ahora ¿Qué otra cosa O qué otros alimentos Se pueden anexar Doctora? Sí Aparte de verdad La sardina El pescado Los frutos secos Nosotros de vez en cuando Porque hasta poco Vamos a introducir Algún pico Alguna repostería Pero si lo vamos a hacer Que sea a temprana hora Porque como les digo Estos son azúcares simples Y lo que van a hacer Es dañar tal vez Nuestra salud Podemos introducir Otros alimentos Como por ejemplo Aparte de pollo Pescado La carne Tiene que ser magra Aunque queramos Subir de peso Tiene que ser magra Porque nos puede dar Problemas de dislipidemia Ahí vemos en pantalla Algunas opciones ¿Verdad? Tenemos por ejemplo Los batidos Los batidos En el caso De que tenemos Que salir corriendo De casa Podemos nosotros Pero estos Tienen que ser Siempre con leche Por ejemplo Las maltidades Es una buena opción Entonces una lechita Con fresa Con cualquier fruta Puede ser con papaya Puede ser con manzana No sé si han probado Nuestros amigos La leche con fresa Naranja El jugo de naranja ¿Verdad? Y eso lo licúan Y medio banano Esto es un desayuno Por ejemplo Si no podemos desayunar En casa Completo O una cena completa O nos sirve como merienda El objetivo Si queremos subir de peso Les repito Cada tres horas Y andar en tu bolsito Algo de comer Que alguna galletita Saludable Sí No voy a decir marca Pero sí saludable Los frutos secos Un yogurcito ¿Verdad? Una granola Entonces son opciones Como ella lo sé Que se maneja en la calle Tiene que estar comiendo No omitir De pronto te va a dar el almuerzo En la calle ¿Cómo vas a hacer? Tienes que andar con la panita Entonces lo ideal es comer Y en cuanto usted llegue a su trabajo O a su lugar o en casa Tiene que ingerir Su plato de comida No restringir ¿Verdad? Y como les digo Siempre hacerse exámenes De laboratorio Porque puede ser Que su sistema inmunológico Esté deprimido O esté bajo Y por eso No ayuda A que usted gane Esa masa muscular O esa ganancia de peso Doctora ¿Es común Digamos En las personas O en la mayoría Que tengan problemas Para subir? Bueno Fíjate que a veces Es genético Porque tú Podrías ser genético ¿Verdad? Por eso tenés problemas Pero a veces no Hay personas Que con oler la comida Nos engordamos Y me pasa Ya sentimos El orosillo en la gata mal O el orosillo en la fritanga Y Dios mío Ya ganamos tres libras Bueno Es una broma Pero imagínense Que así de fácil Literal Literal Sí Y hay personas Que nada que ver Ni que metan y metan comida ¿Verdad? Y no engordan Pero esto puede ser La parte genética Porque hay varios factores Uno de ellos Como te dije Puede ser que el sistema inmunológico Está de malito Otro de ellos Puede ser la parte genética Otro de ellos Puede ser la falta de ejercicio Entonces nosotros Tenemos que ir viendo E ir buscando E ir anotando ¿Verdad? A veces hay patologías Inclusive Que no te dejan subir de peso Entonces Todo esto Nosotros se lo tenemos Que decir a nuestro médico A nuestro nutricionista ¿Verdad? Que estamos capacitados Para brindarle atención Y darles recomendaciones oportunas Y educación nutricional A nuestro paciente Ahora En el caso Digamos Como usted decía Que hay alguna patología Que impida El procedimiento ¿Cómo se llevaría a cabo? Bueno Ahí ya con los exámenes De laboratorio ¿Verdad? Se hace un plan alimenticio En el caso Nosotros como nutricionistas Que vaya acorde A los requerimientos energéticos Calóricos Y proteicos Del paciente En el caso del médico Él verá Si te tiene que mandar Algún suplemento Hay muchos suplementos En el mercado ¿Verdad? No voy a mencionar nombres Pero hay unos Que los puedes inclusive Consumir Como merienda Si andas en el corre-corre Son un poquito caros Pero si no Agarras como te digo Los batidos Los batidos Con leche Son muy importantes Leche Fruta El bananito Te puedes comer Unos tres bananos Si quieres subir de peso Son ricos en potasio Sobre todo Si estás haciendo ejercicio Ahí vemos ¿Verdad? La avena Ahí vemos los postres Pueden ser gelatinas Pueden ser sorbetes Hechos en casa de fruta Siempre con leche Entonces Nosotros vamos a buscar Esos alimentos saludables Por ejemplo Hacemos una leche Con avena calientita Con canela Clarito de olor Una avena moche Y nosotros le ponemos encima Granola O le ponemos encima De frutos secos Eso es muy importante Porque aparte Que es rico en nutrientes Te va a ayudar A subir de peso ¿Verdad? Como te digo Las porciones Son muy importantes Hay que tomarlas en cuenta Si queremos bajar Disminuimos porciones Y también la preparación De los alimentos Es muy importante Doctora En el caso Usted decía De la avena Muchas personas Usted se sube de peso Pero hay alguna Que en el caso De que están haciendo dieta Dicen Voy a cenar Solo Avena Ajá Miremos Lo siguiente Te mencionaba La preparación Por ejemplo La avena moche Nosotros Lo que yo les mencioné Puede ser como una merienda Recordemos que son 5 a 6 tiempos de comida En el caso Que usted quiera bajar de peso Mi estimado amigo Solo viene Y cena Y cena Una avenita moche La avena Con la leche La canela Calientita ¿Verdad? Pero no me le va a poner granola Porque la granola Recordemos todo lo que tiene Tiene frutos secos Pero tiene también Mielo El sirope Lo que le vayan a poner O bien Tiene pasas Entonces Esto es para las que Quieren subir de peso Pero en el caso Nosotros se restringe Y ya no va a ser Un bol grande Sino que va a ser Una taza pequeña ¿Verdad? Porque la disminución En porciones Es muy importante Si usted Mi amigo querido Quiere bajar de peso Ahora doctora Digamos esos cambios Tienen que ser constantes Más bien Esa alimentación Tiene que ser constante Para ver Pues esos cambios ¿Y qué recomendaciones Ya pues Para finalizar Usted le da A las personas Pues Que quieren subir de peso Bueno Los cambios son constantes Siempre tenemos que estar Buscando cómo mejorar ¿Verdad? Para nuestra salud Para mejorar nuestra salud Y calidad de vida Ya sea bajar Subir O mantenernos ¿Verdad? ¿Y qué recomendaciones No olvidemos Que la dieta Saludable O los cambios De estilo de vida Son muy importantes Recordemos que Nutrición es prevención Estamos bien nutridos Prevenimos cualquier patología Cualquiera que sea Y sobre todas las cosas Podemos revertir Muchas patologías Que tal vez Nos están iniciando Como recomendación No omitamos Ni un tiempo de comida Porque eso nos enferma Podemos tener problemas De hipotiroidismo Inclusive Si nosotros omitimos Algún tipo de comida Recordemos que Nuestro cuerpo Es perfecto Y cada órgano Está ahí por algo Y todos necesitan Nutrirse Cada parte De nuestro cuerpo Necesitan nutrirse Entonces No omitamos Tiempo de comida No omitamos Macro Ni micronutrientes Busquemos Una nutricionista Si no podemos hacer El balance De esto Y hagamos ejercicio Y hagamos ejercicio Y consumamos mucha agua Que es muy importante Mantenerse hidratado Recuerden como tips El peso De ustedes En Libra Lo dividen entre 16 Esa es la cantidad De vasos Y más ahora Que el sol Está queriendo Abrazarnos mucho Entonces Hay que aumentar Más Y no dejar De tomar Aguita ¿Dónde la pueden Localizar Doctora? Claro que sí Estamos en Clínica Médica Médica San Miguel En Altamira De los Celsos Al lado Una abajo Y los números Son 22780996 8754 8755 O en redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como licenciada Salinas Espinosa Nutricionista Clínica Bueno Muchísimas gracias Doctora Nosotras Y nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni Nicaragua 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 CC por Antarctica Films Argentina